¡Buenas! ¿Cómo están? Acá estamos por probar el juego que está gratis de Street Fighter para Capcom Arcade Stadium. Vamos a ver qué onda, vamos a probar. Espero que se te escuchan muy bien. Vamos a ver el arcade, vamos a probar a ver el portal que nos va a ver. Vamos a ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Acá está, hay excelente, todo ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Que bueno como agregar los créditos, estas arco. Logro desbloqueado. Triunfo completado, traga perras. Vamos a ver que onda con esto. Estamos probando en vivo. Me encanta, mucha gente sabe que a mi me encantan los juegos de arcades, maquinitas recreativas. Que mañana sale tal esperado el Tortuga Ninja de los mismos creadores de Dot Demo. Que hicieron estrello Ray IV entre otros juegos. Imagina salen. Yo estoy esperando que mañana salen. De los Tortugos Ninja de los Simpsons. Se ve demasiado bien, esta muy bueno. Ah esta. Esta muy bueno esta. Está躍 cayendo Geocitlung. ¿Eso es? De lagetar cap��'ma. Protagonalisation, patagonalisation. Contraper ill pit共its we go. Es fortalecitas. ¡Youtube! Teents. launching, muy lou星 ¡Round 2! ¡Fight! ¡Fight! ¡Round 2! ¡Lucha! ¡Marcado el río! ¡Otro lado! ¡Oh, que cerrado! ¡No! ¡Qué trasposo! ¡Las caras de la corrala! No, 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 no... ¡Ay, casi! ¡Casi la maté! ¡La mirad de la corrala! Si no me hubiera acorralado, capaz que se lo hubieran peleado. ¡Nunca! ¡Ey! 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 ¡Fix! ¡Five! 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 ¡¿Five! ¡Y! ¡Five! 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 Five! ¡Five! Ah, mirá lo que le quedaba, la tenía que soplar nada más. Por fin vamos. ¡Vamos! ¡Dale, agarre la mano! ¡Dale, agarre la mano! ¡Dale, agarre la mano! Configurar el mando... ¡Qué bueno que está! ¡Está muy bueno! Patada ligera, media alta, fuerte, rebobinar, subir velocidad... ¡Ah! ¡Conle atrás! Bajar velocidad... ¡Eso es la que está! ¿Qué pasa con Ayo? ¡Eso es la que está! ¡¿Qué pasa con Ayo?! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué pasa con Ayo?! ¡¿Qué pasa con Ayo?! ¡Eso es la que está! ¿No sabía que se puede robinar? ¡Qué loco! Bueno... ¿Le dan? Bueno, porque lo puedo robinar... Se puede guardar y continuar, que bueno que está. Sinceramente parece una fichita de arcade. Guardar la partida en cualquier momento, perfecto. Nota de las capturas, son mostradas, mecánica del juego, cargar partida, también tiene el Final Fight, ese también parece que lo voy a conseguir, me encantan los jueguitos arcade así de pelea. ¿Quieres jugar partida? Sí. Perfecto, muy bueno. Me ha gustado, la verdad que me ha sorprendido por ser la primera vez que pruebo este jueguito, está muy bueno, me encantó la verdad, está re copado. Bueno, ese fue el jueguito, voy a ver si lo saco y juego otra cosa. Estuvo muy bueno, me sorprendió. ¡Suscríbete al canal!